¿Smoker en alguna? ¿Me agarraron en los tanques de gasolina? ¿El generador? ¡Flox, ayuda! ¡Emmeth, alguien! No lo sé, viejo. ¡Venga por mí! ¡Soy! Me salvó Zoe, ¿qué pasó ahí, amiguitos? Es que encontré esto y fui por ella. ¡Mírala, mírame! ¿Qué qué? ¡El arma! ¿Salió otro? ¡Salió otro! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Y ya hay parado! ¡Tú parado y yo! ¡Corre, voltea! Dijiste voltea y me puse a leer el chat. ¡Uy, fuck!